¿Qué tal? Bienvenidos a su canal, Herederos del Padre, a través de Jesucristo, bienvenidos todos. Este canal, una vez más, estamos aquí platicando de un tema bastante interesante, bastante emocionante también, y un poco controversial. Si Jesús fue hijo biológico de José y de María, como lo afirma algunas religiones, como el líder de la luz del mundo, en una carta que les mandó hace poco a su feligresía, o como lo afirma la iglesia católica, que dice que María es la madre de Jesús, o no solo de Jesús, sino que dice que es la madre de Dios. Para esto vamos a analizar varios puntos bíblicos, y nos va a ayudar nuestro hermano Arturo Baez. Adelante, hermano Arturo. Amén. Muchas gracias, Adel. Dios te bendiga. Gracias por la oportunidad que me das de estar nuevamente en tu canal. Y estoy contento de poder compartir con todos ustedes otro tema de gran importancia. Y yo sé que de interés. ¿Por qué? Porque es un tema bien profundo que genera mucha confusión. Difusión. Y sé que va a ser de mucho interés para todos ustedes. Y quiero que todos estén pendientes para que podamos ver lo que la Biblia realmente nos enseña sobre este tema. Si María y José son los padres biológicos de Jesús. Y ese Jesús, ese hombre tenía cromosomas de María y de José. Células, cromosomas, como usted quiera llamarle. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Este es su amigo y hermano Arturo Leónel Baez desde Nueva York, quien les saluda a todos ustedes. Dios les bendiga. Amén. Dice por ahí el líder actual de la luz del mundo, el apóstol autonombrado apóstol de Jesucristo. Un hombre que la feligresía de la luz del mundo considera que Dios le habla, le revela directamente a él. Como en el caso de Abraham, que hablaba con Dios. O en el caso de Moisés, algo, algo similar. Pero que este hombre en esta carta que les manda a sus feligreses, él expresa y dice que Jesús es hijo biológico de María y de José. Algo, como tú decías, cromosomas. O quizá para otro punto de vista decir que si tiene biología de engendrada o heredada de Adán y de, perdón, de María y de José. ¿Qué queremos decir aquí? Obviamente el Señor Jesús tuvo genética humana. Es obvio que lo tenemos que afirmar para que las personas que defienden este tipo de ideologías, el catolicismo, como la iglesia de la luz del mundo, pues no se tomen de ahí diciendo de que pues era un hombre. Si creemos que él era un cuerpo humano, pero estamos aquí viendo y analizando si tenía cromosomas o biología heredada por María biológicamente y por José. Creo que ese es realmente el tema. ¿Estamos en eso, mi estimado hermano Arturo? Amén. Así mismo, Adel. Eso es lo que vamos a ver a través de la escritura. Si realmente Jesús, la persona de Jesús, que era un varón en la tierra, tenía ADN, vamos a decirlo así, ADN, cromosomas, células o heredó realmente en su cuerpo de María o de José. Eso es lo que vamos a ver a la luz de la escritura. Ahora, obviamente, la escritura enseña que no y eso lo vamos a ver y vamos a compartir con todos ustedes. Ok, vamos a ver qué dice el líder de la luz del mundo en una carta que envió y que este ministro del Consejo de Obispos, una persona muy allegada a él, lee la carta a nivel mundial para, este, esa transmisión llega a todas partes donde existe esta iglesia, esta congregación. Vamos a escuchar, vamos a escuchar, este, me dice si escuchas bien y si no, me avisas para volver a poner. ¡Qué hermosa distinción! Antes, únicamente a María y José, padres biológicos de Jesús, habían tenido esa gloriosa bendición, aunque es importante resaltar que no le habló Dios directamente, no le reveló su palabra, porque no era un apóstol de Dios. Ok, ahí, lo escuchaste bien, mi hermano, ellos dicen que aún a María y José, que eran, según ellos, padres biológicos del Señor Jesucristo, o sea, padres biológicos quiere decir que heredaron biología de ellos hacia el Señor Jesucristo. Jesús. Ahora, él está diciendo que a María y a José se le presenta un ángel porque no le habló Dios directamente porque no era un apóstol. Entonces, él está diciendo que a su apóstol sí le habla Dios directamente, pero algo extraño pasa aquí que no le revela una circunstancia que vamos nosotros a analizar ahorita. ¿Qué te parece esta carta que expresa esta persona? Wow, este, nunca había escuchado algo así, de verdad, de él. Me sorprende muchísimo de qué fuente saca eso, porque la Biblia jamás enseña tal cosa. De hecho, el mismo, la misma Biblia enseña de que, de que José, después que María estaba embarazada, o sea, que no la conoció hasta después que dio a luz a Jesús. O sea, que él, él fue fiel, verdad, al mandato de Dios y del ángel. Él la quería dejar a ella, pero él, el ángel le dejó saber a él. Yo, mira, no temas, no temas en recibirla, porque obviamente ante un acto como ese o una situación como esa, verdad, cualquier hombre natural, pues va a decir, oye, ella me engañó, verdad. Dice, ay, espérate, pero era mi prometida, pero está embarazada. Lo primero que va a pensar es, ay, espérate, aquí en Puerto Rico dice, me pegaron los cuernos. De la forma, entonces, natural que uno reaccionaría es pensar que hubo un engaño y él quiso, pues, apartarse silenciosamente, pero el ángel le dijo, mira, no te, no, no te confundas, no, no te turbes, que lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. O sea, que la Biblia es clara, que ella estaba embarazada sin él tener, verdad, ningún tipo de relación sexual con ella. Y entonces, ahí se le cae todo el argumento. Ya vemos que José no es el padre biológico de Jesús, porque es obra de Dios. Adelante. Claro, pues, es muy fácil, yo creo, refutar este, esta parte revelada del supuesto apóstol que le habla a Dios, no sé cuál Dios sea realmente el que le habla, pero, este, le revela algo que, pues, es hasta absurdo, que ni la iglesia católica se atreve a decir, se volaron la barra, yo creo, aquí. En esta circunstancia de que José era el padre biológico del Señor, dice la palabra de Dios que el santo ser que nacerá del Espíritu Santo es, o sea, es obra de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, estamos descartando toda posibilidad de que José haya sido padre biológico o que el Señor Jesús haya tenido biología heredada, ADN o cromosomas de este hombre llamado José. ¿Estamos de acuerdo en eso, mi estimado hermano Arturo? Totalmente de acuerdo, ya la misma Biblia descarta por completo de que tenga algún tipo de genealogía biológica de parte de José. De hecho, todas las genealogías que aparecen en Mateo y en Lucas 3.23 apuntan a José. Así que lo que realmente nos enseña la Biblia es que Jesús fue puesto por Dios en esa familia, o sea, para que esa familia lo cuidara mientras él estuviera sobre la tierra, mientras él era un niño. Entonces Dios se los dio a ellos por adopción para que ellos fuesen sus padres adoptivos mientras Jesús estuvo sobre la faz de la tierra. En Lucas 3.23 lo dice claramente, como dice, hijo de José, según se creía. Eso era lo que ellos veían. Ellos decían, espérate, este es el hijo del carpintero. Su madre no es María y su padre es el carpintero José. O sea, que lo que los ojos de ellos, todos esos seres humanos que estaban cercanos a Jesús, que eran vecinos, que lo conocían. Ellos veían que era hijo según lo que se creía, porque ellos entonces no entendieron. Muy pocos entendieron que Jesús fue engendrado de Dios, que pertenece a Dios y solo es de Dios y no puede ser de ningún hombre, de ninguna mujer sobre la tierra. Y esto, fíjate, Adel, esto fue algo que hace unos meses atrás que me vino este interés por profundizar en eso, porque yo decía, pero espérate, ¿por qué Jesús dijo yo he descendido del cielo? ¿Por qué Jesús dijo yo soy de arriba y ustedes de abajo? O sea, todo ese tipo de lenguaje, si él hubiera sido hijo de María biológico, él no podía decir yo soy del cielo. Entonces tendría que haber dicho yo soy de la tierra y del cielo porque le pertenezco a mi mamá y también a mi papá. Y no, no vemos eso en ninguna parte de la Biblia. Solo Dios es el Padre de Jesucristo. Pero fíjate, fíjate, hermano Arturo, que la palabra de Dios es clara, como tú decías, que es prácticamente lo da por adopción el Señor. Por ejemplo, si tú adoptas a un niño, a una niña, en este caso vamos a referirnos solamente a un niño porque el Señor era varón. Ese niño que tú adoptas no va a tener cromosomas ni genética ni una consanguinidad heredada por ti. Obviamente va a ser una persona que va a tener ADN, que va a tener su propio código genético, porque obviamente es un ser humano. Pero no puede decir que sea tu hijo biológico. ¿Estamos entendiendo eso? Exactamente, así mismo dice Romanos 9 4 que son, dice, israelitas de los cuales son la adopción, la gloria del pacto, la promulgación de la ley, el culto de las promesas. Entonces, ¿a quién eran esas promesas? Al pueblo de Israel. Por esta razón tenía que venir el Mesías de acuerdo a la promesa que Dios da a David, que de él nacería una simiente en el cual se iba a cumplir el pacto que había hecho Dios. Inclusive más atrás del pacto que Dios también había hecho o la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no podían nacer de otra tribu, porque era una promesa de Dios y Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Dios siempre cumple lo que promete, más no, dice la palabra de Dios aquí en el 5, de quien son los patriarcas y de los cuales según la carne. ¿Qué quiere decir según? Según quiere decir lo que se cree, según lo que es algo que se cree. O sea, en otras palabras, traducidas más a nuestro lenguaje actual, según lo que se cree o según lo que se creía, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Dios no nace de María. Sí. Quien nace de María es Jesús, el hijo de Dios. Ahora ya vimos que José no tiene, no tiene una, no le hereda al Señor Jesús cromosomas ni nada biológico. Pero vamos a irnos más todavía allá. Si María, a pesar de que lo lleva en su vientre, a pesar de que este ser santo de Dios, del Padre, engendrado a través del Espíritu Santo, crece en el vientre de María. Y que está ahí dentro de María, vamos a analizar si de ella sí hereda cromosomas genéticas y si de verdad ella es su madre con sanguínea. Ese es a donde vamos a llegar, mi estimado Arturo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Estamos totalmente de acuerdo porque de parte de José ya vimos que lo podemos descartar totalmente. Ya esa parte ya se descartó. ¿Por qué? Porque ya María estaba embarazada sin él haberla conocido todavía. Eso está en la Biblia. Así que José, entonces, si no es el padre biológico, ya vemos entonces que ese niño que estaba puesto en el vientre de María fue puesto por Dios. O sea, no hubo intervención de hombre ahí. Entonces el problema que muchos tienen es que dicen, pero ah, pero no tiene linaje de José, pero sí tiene de María. Pero es que el problema que tiene es que el linaje que aparece en la Biblia siempre es a través de José. De hecho, el ángel, cuando vino a José por primera vez, le dijo hijo de David. Así que el linaje siempre tiene que venir a través del padre por adopción y no de la madre. Ahora muchos me dicen, pero espérate, pero es que María entonces viene también de David. Y yo bueno, entonces tendría que ser María prima de José o un familiar cercano. Y eso es lo que ellos no entienden. Ellos dicen que por cuanto él, ella lo parió, tiene que tener en su sistema. Yo le dije no, porque si Jesús fue obra de Dios, entonces Dios va a ser la obra completa. El problema que pasa es que muchos no entienden los milagros de Dios y tratan de buscarle siempre el lado biológico a las cosas. Es como si yo dijera, pero Jesús convirtió el agua en vino. Ese vino era real o era un o era agua pintada de vino? Obviamente eso era vino. Por qué? Porque eso fue un milagro de Dios. Ya no era agua. Lo mismo pasa en Jesús. Ah, pero es que Jesús este si era hombre tuvo que tomar de María. Y yo por lo que tú me estás diciendo que Dios no pudo hacer un hombre en María. Si si Dios convierte el agua en vino, como entonces Dios no puede hacer un hombre en María. Si Dios es todopoderoso, todo lo puede. De hecho, el mismo el mismo Jesús dijo verdad que Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras. Imagínense ustedes de las piedras puede levantar. Claro, claro. Dios forma al primer hombre llamado Adán de la tierra. Sí. Ahora, qué es María? Es tierra. Sí, es un ser hecho de tierra. Dice la palabra de Dios que esta carne es tierra. Solamente que Dios le atrae su palabra la forma y le da vida. Y es lo que lo que conocemos. Entonces, si Dios puede hacer de la tierra una criatura, como fue Adán, dice la palabra de Dios en Romanos 5, 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El que había de venir era figura de otro ser humano como tú y como yo, mi hermano Arturo. No, era figura del primer Adán, un hombre perfecto a semejanza del primer Adán. El primer Adán fue hecho directamente por Dios. El segundo Adán que es o el Adán que vino a semejanza del primer Adán es hecho de la misma manera que el primer Adán, mi hermano Arturo. Claro, y entonces por eso le llaman el postrera Adán. Este es el varón de Dios ahora en la gracia. No, entonces tenemos que entender que si Adán no tuvo genealogía humana, este Jesús tampoco lo podía tener porque si no, no fuera el postrera Adán. Por eso le llaman el postrera Adán, porque el primer Adán fue creado por Dios. Pero este vino también de Dios y no puede tener ningún tipo de genealogía humana. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios para nuestra redención. Entonces es claro que María fue utilizada por Dios para formar a su hijo en el vientre de ella y que pudiera nacer como los demás hombres. Esa fue la diferencia. El primer Adán fue creado de la tierra. El postrera Adán fue engendrado de Dios por el mismo Dios y por ende salió de Dios. Por eso Jesús dijo Juan 16, 26, salí del Padre y voy al mundo y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. O sea, que ese era su origen, nuestro Dios y Padre. María, o sea, prácticamente fue un medio y por eso dice la palabra de Dios que es bendita entre todas las mujeres, porque Dios ocupó como instrumento para que naciese su hijo, el Redentor del mundo. Dice la palabra de Dios en Hebreos 7, 3, que Jesús dice que es semejante a aquel sacerdote llamado Melquiseded. Dice la palabra de Dios sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. ¿Cómo ves esto, hermano? Exactamente. Aquí tenemos una idea súper clara. Se habla muy poco de Melquiseded, pero si Melquiseded era tipo de Jesús, entonces Melquiseded también vino de Dios de alguna forma. Lo que no se conoce de Melquiseded es cómo vino. A lo mejor vino de una piedra, a lo mejor Dios lo levantó de una piedra. Bueno, aquí el tema es que si nos vamos a Melquiseded, ahí se tomarían para desviar el punto principal. Quizá me gustaría hablar de otra ocasión de dónde procede Melquiseded, pero ahorita sí me gustaría ser muy enfático a esto para que no encuentren un lugarcito para hablar y desviar la atención de lo que estamos hablando en este momento, que el Señor Jesús es claro que dice que no viene sin padres, sin madres, sin genealogía. Es un segundo Adán en toda la extensión de la palabra en el cuerpo humano. Adelante, mi señor Arturo. Así mismo. Y fíjate que a mí siempre me llamó la atención de por qué Jesús nunca llamó madre a María. Yo siempre le digo esto a todo el mundo, pero por qué ni siquiera le llamó madre? Todo el tiempo era mujer. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Mujer, no ha llegado mi hora. Incluso este Adelante de morir, Jesús le dice a Juan. Mira, es aquí tu madre y hay tu madre. O sea, en otras palabras, mira, yo la tenía por adopción. Ahora yo te la voy a dar a ti. Para que sea tu madre adoptiva. Qué tremendo. Claro, claro. Tremendo. Es tremendo. Pero es una realidad. Del cual dice la palabra de Dios que vendrán otras doctrinas, pero que son doctrinas de error. Falsos apóstoles que enseñarán cosas que no vienen conforme a las Sagradas Escrituras. No, mi hermano, y mira que si de dónde de dónde sale eso de María Inmaculada, pues de eso mismo, de que creen que es madre de Dios. Ahí se cae también el dosma ese de María Madre. Todos los que creen verdad que María es madre biológica de Jesús tienen que creer también en el dosma católico de María Madre Inmaculada, porque entonces como Jesús no pecó nunca siendo hijo biológico de María. No, no tiene explicación, a menos que tú creas que María también era libre de pecado inmaculada. Entonces, ese es un error que caen muchos evangélicos, muchos no católicos que creen en eso. Y fíjate que algo bien interesante, Arturo, es cuando dice la palabra de Dios en Lucas, vamos a buscarlo aquí, 11, 27, dice, mientras él decía estas cosas, una mujer dentro de la multitud levantó la voz y dijo, algo así como cuando hablamos por ignorancia, nada más como ahorita la persona que escribió esta carta, ¿no? Entonces dice, o peor aún, dice, porque esta persona me imagino que lo hacía de un sincero corazón, el que dice la palabra de Lucas, dice, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que amamantaste. O sea, estaba diciendo que María era alguien verdaderamente bienaventurada y estamos totalmente de acuerdo con eso, pero estaba poniendo en ese momento en un lugar más en alto que al propio Señor Jesús. Pero fíjate, fíjate lo que dice el Señor. Él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y los guardan. Enseguida derribó la doctrina que esa señora o esta persona había hecho en su mente. ¿Sí me va a entender? Exactamente, tremendo eso. ¿Por qué? Porque es que el ser humano rápido tiende a idolatrar, rápido tiende a poner como grande a otro ser humano simplemente por el hecho de que Dios lo haya escogido. No, lo mismo pasó con Pablo, que creyeron que eran dioses por lo que Dios hizo con ellos. Entonces, rápido Jesús la puso en su sitio. No, no, no. Bienaventurados son verdad aquellos que obedecen a Dios, aquellos que juegan su palabra. Por eso, mi hermano, cuando María. Es tremendo eso. No, eso está tremendo. Pero mira, te voy a decir que te lo que ahí te interrumpo un poquito, pero o sea, que tenía María para ser bienaventurada. ¿Sí? ¿Qué tenía que hacer? ¿Sí? Tenía que oír la palabra de Dios y guardarla en su corazón. Y esa palabra de Dios era a través de Jesucristo. En pocas palabras, María tuvo que aceptar a Jesucristo como su Señor y Redentor. Amén. Así mismo. Por eso María mismo dijo que sea, ¿verdad? La voluntad de mi Señor, que sea lo que él quiera que haga en mí. Y gloria al Señor. Por eso es que nosotros no podemos glorificar a los hombres. Tenemos que glorificar a Dios y ella en vez de glorificar a Dios glorificó a María. No, pero es que María no hizo nada. El que lo hizo fue Dios y ese es el problema de muchos hoy en día. Y lo mismo pasa en Mateo 12 46 cuando María y los hermanos de Jesús van a buscar a Jesús que le dicen. Mira, ahí está tu madre y tus hermanos. Espérate, pero lo más tremendo es que Jesús les dice. Pero quién es mi madre? Si alguien me dice así, yo digo, pues tú estás loco. No, espérate. Ah, no, 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 espérate. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios y los que guardan su paz. Ese es mi madre, mi hermana y mi hermano. Qué cosa más grande esa. Así que Jesús no tenía a ninguna mujer ni a ningún hombre terrenal como su padre o su madre. Él solo veía como su familia a aquellos que hacían la voluntad de su padre, porque esos que hacen la voluntad de su padre son adoptados por Dios. Lo que somos nosotros ahora somos hijos de Dios, porque por adopción, que es tremendo. Por eso Jesús no reconocía como sus hermanos biológicos a los hijos reales de María y José. Espérate que ahí en esa genealogía que el mundo pone y me gustaría hacer un énfasis ahí para las personas que no están católicas, que están quizás escuchando este video, que no estamos diciendo que María no tiene un lugar de bendición. Claro, tiene un lugar de bendición. Fue obediente. Pero lo único que hizo ella en este caso es ser obediente y una buena sierva de Dios. Entonces, pero toda la gloria, la honra, la alabanza es para el único Dios verdadero. Y Jesús es claro cuando en ese texto que acabas de mencionar, que es de Mateo 12, 49, el Señor claramente el hombre le pone la genealogía, pero mira, la genealogía tuya es esta, tu padre, tu madre, tus hermanos. Pero él dice, mi genealogía viene de aquí, de quien obedece la voz de mi padre. Quiero darle su genealogía directa, su padre, el único Dios verdadero. Esa es su única genealogía. Así es. Y el mismo Jesús dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Eso está en hebreo, no me acuerdo exactamente el versículo, pero mira, mira cómo lo dice. O sea, él no reconoce sus hermanos biológicos, él reconoce sus hermanos en el espíritu. Nosotros ahora entonces venimos a ser hermanos de Jesús. Así es que él nos ve ahora. Ahora sí que él nos ve como su verdadera familia. ¿Por qué? Porque ahora nosotros hemos sido que adoptado. Así que eso no significa que Jesús, que María y José no hayan visto a Jesús como su hijo. Claro, lo vieron como su hijo. Cualquier mujer que hubiera dado la luz, aunque sea de Dios, aunque sea una obra de Dios, siempre va a quererlo como su hijo. Yo no sé, yo conozco personas que han adoptado hijos, los quieren igual como un hijo. Y eso significa que Jesús entonces tenía cualquier derecho como cualquier hijo, pero no tenía genealogía, no tenía biología de ellos. Y es ahí está. Ahí está entonces la clave para entender quién es realmente Jesús. Cuál es su procedencia? No es humana, es de arriba. Por eso él dijo yo soy de arriba, ustedes de abajo. Si lo hubiera sido, imagínate. Claro, en un cuerpo terreno totalmente igual al primer hombre, porque es semejanza del primer hombre que es Adán. Entonces es un cuerpo perfecto, un cuerpo perfecto en el cual no tiene un pecado consanguíneo. Porque si estuviéramos diciendo que María y José son la madre y el padre biológico, estaríamos también diciendo que heredaron no solamente los genes y los cromosomas, sino también el pecado natural del ser humano. Y esto es algo que no es doctrinal, porque Jesús nació sin pecado. Entonces Dios está haciendo una nueva familia, una familia a través de su hijo amado Jesucristo. Por eso dice la palabra que tú decías de Hebreos 2, 11, porque el que sacrifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El Señor a nosotros nos llama hermanos, hermanos adoptivos, porque creemos a través de él en el único Dios verdadero. Entonces te imaginas, hermano Arturo, el decir que Jesús es de la descendencia del heredado del cromosoma e igual heredaría el pecado natural del hombre, la muerte. Y el Señor dice, a mí nadie me quita la vida, yo mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Entonces esto nos quiere dar a entender que el Señor no hereda nada genético de humanos ya existentes. Adelante, mi estimado hermano Arturo. Imagínate, mi hermano, que si él fuera genealógicamente hijo de David, genealógicamente, biológicamente, nosotros sabemos que David fue una persona que mató, cometió crímenes graves. Imagínate tú que Jesús tuviera en su sistema biología de cualquier hombre y eso no significa que él no era un hombre de Dios. David sí, pero era un hombre pecador como todos los demás. Pero Jesús no pecó nunca. Por qué? Porque vino solo de Dios. No tenía en su sistema, no tenía genealogía humana. Si no, entonces él tendría que caer en la categoría de los pecadores. Porque dice la Biblia por cuanto todos pecaron, pero el mismo Jesús dice en Juan 17 10 y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Pero mira, miren que claro lo dice, no dice todo lo mío es tuyo o todo lo mío es de mi mamá y tuyo. Porque entonces si María hubiera sido hubiera aportado en el cuerpo de Jesús, en la humanidad de Jesús, ella tuviera derecho de reclamarlo legalmente delante de Dios. Pero Dios no lo hizo así. Dios se encargó de que él solo fuese su dueño. Por eso es que ni José ni María pueden intervenir en el plan de Dios ni en lo que Jesús le decía. Por eso Jesús siempre estaba en los negocios de su padre. Mujer, ¿qué pasa? ¿Por qué me busca? En otras palabras, ella se preocupaba como madre, pero ella tenía que entender que lo que él hacía era lo que Dios tenía como propósito sobre la tierra, de que él fuese el Mesías, de que él era el que iba a estar, verdad, dándonos la palabra de Dios, dándonos a conocer a Dios por medio de él. Vamos a ver a Dios y vamos a entender, a conocer a Dios. Y ese fue el plan de Dios. María tenía que tragarse su palabra, tragarse su rol de madre como ella lo tenía, porque ella sabía que él era un producto de Dios y ella no tenía que ver nada con ese hombre. Gloria a Dios. Claro, es una realidad de que a través de Jesucristo Dios está formando una familia étnica. ¿Qué quiere decir una familia étnica? La etnia, dice el diccionario que es una comunidad de personas que tienen una ascendencia común y comparten rasgos. Compartimos rasgos en Cristo Jesús y dice la palabra de Dios que en la nueva Jerusalén habrá cuerpos de gloria para aquellos que son de esta nueva familia que Dios está haciendo a través de Jesucristo. De este segundo Adán, entonces es algo impresionante como tú acabas de decir y dice la palabra de Dios que esto si se le ha dado a conocer por medio del Espíritu Santo. Es algo que por eso es importante que el Espíritu Santo nos dirija a toda verdad para no caer en el entendimiento de falsos líderes que toercen la doctrina porque no tienen ninguna revelación divina. Yo creo que ese tema es bastante amplio. Me gustaría que dejaran las personas que van a escuchar este video sus preguntas en este canal. Me gustaría darle la libertad de hermano Arturo para que dé una conclusión del tema y porque sé que si seguimos más adelante, aparte de seguir con este tema, que hay todavía más por hablar, pero me gustaría dejarlo para las preguntas que van a dejar aquí las personas abajo. El tema que sigue de aquí es la familia étnica a través de Jesucristo. Es un tema interesantísimo, pero creo que estamos cimentando las bases de esa familia étnica que Dios está haciendo a través de Jesucristo. Mi estimado hermano Arturo, quisieras este para ir cerrando el tema porque tenemos casi 35 minutos y que me gustaría que no se ampliara mucho porque creo que lo hemos sintetizado. Y que la persona va a entender la persona que es de Dios va a entender claramente lo que hemos querido decir en este en este cuarto tiempo. Adelante hermano Arturo. Así es mi hermano, como hemos dicho, Jesús nunca dio un solo indicio de que tuviera María como su madre real. ¿Por qué? Porque Jesús siempre dijo claramente que él había venido de Dios. De hecho, en Juan 6, 38 dijo porque he descendido del cielo. O sea, yo no vine del vientre de mi mamá. Yo descendí del cielo. O sea, salí del Dios del cielo, del Padre. Por eso es que él lo tenía no solo como su padre, sino también como su Dios. Y salí del Padre y voy al mundo. Y ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Pero ahora estando al lado de él en su poder, reinando. Gloria a Dios, porque ahora el Padre va a reinar a través de Cristo desde los cielos. Gloria al Señor. Y por eso entonces es el mediador, el postre de Adán, ese hombre espiritual que vino de Dios, que salió de Dios. Juan 8, 42. Y por ende, nosotros creemos que Jesús es la obra de Dios sobre la tierra. El postre de Adán, el hombre, el cordero de Dios, que vino solo de Dios para cumplir con el propósito de salvación de su padre, quien es el único Dios de toda la Biblia. Así que podemos entender entonces que Jesús es el medio que ahora Dios utiliza. Es como utilizó a Moisés. Ahora utiliza a Jesús. Pero el Moisés que existió al principio era para una obra terrenal. Pero ahora el Jesús que está ahora. Gloria a Dios es para su obra espiritual, porque ahora no es a salvarnos de Egipto. Ahora es a salvarnos de nuestros pecados. Por eso es ese, el postre de Adán, el hombre espiritual que vino solo del Dios del cielo. Gloria a Dios. Hay personas que podrían decir que por qué Jesús no nació como Adán, que ya siendo un hombre adulto y nació siendo un niño. Pero obviamente es porque quizá vamos a responder estas preguntas después. Pero obviamente es porque tenía, según la promesa, venir según la carne, lo que acabamos de decir al principio, del linaje de David, según la carne. Ya lo explicamos esta parte, pero si alguien todavía piensa o tiene esta pregunta, la puede dejar en los comentarios y podemos platicarlo también acerca del tema. Bueno, entonces me despido, hermano Arturo. Quisiera invitar a su canal a algunas personas o quisiera volver otro día a platicar aquí otro tema o algún otro tema que más adelante le gustaría conversar. Sí, claro, podemos conversar otro tema. La Biblia es tan amplia, verdad, que siempre hay muchos temas de interés. Podemos hablar de Melquisede, podemos, a pesar de que hay poquito que se habla de él, pero se puede sacar algo de tiempo y podemos analizar. Porque la cuestión es siempre analizar a través de la Biblia y es lo que nos gusta y lo que hacemos aquí en este programa. Ok, por ejemplo, también está un tema muy, muy interesante, que es la burra de Balaam. ¿Cómo es que este hombre llamado Balaam hablaba con Dios si no era un miembro del pueblo de Israel? O sea, es un tema interesante, pero está ahí la respuesta en la Biblia. Entonces, lo vamos a analizar, ojalá y nos dejen las preguntas por aquí abajo. Y vamos a seguir platicando de estos temas. Ojalá nos sigan y tengan paciencia por ahí porque he estado bastante ocupado y no he podido subir videos. Pero he subido videos cortitos y ahí vamos a seguir invitando al hermano Arturo para que platiquemos. Y aquí cualquier persona puede venir a dialogar. Las puertas de este canal están abiertas, tanto para trinitarios, para unicitarios, para diferentes testigos de Jehová, miembros de diferentes agrupaciones religiosas, para venir y con respeto platicar acerca de lo que es la palabra de Dios. Te agradezco hermano Arturo por tu tiempo. Dios te bendiga desde Nueva York. Dios te guarde en el nombre poderoso, que es sobre todo nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén, igualmente mi hermano, muchas bendiciones, un abrazo desde la distancia, allá hasta México, gloria a Dios. Y nada, serás tú una próxima ocasión y siempre es un gusto poder estar en tu canal y conversar sobre la palabra. Gracias mi hermano. Amén.